Hola dulces, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén bien, estén listos para su dosis. Por este mes de noviembre, nuestra hermosa ciudad de La Habana está de festejo, pues se encuentra a pocas horas de celebrar su 500 aniversario. Exactamente este 16 de noviembre podremos disfrutar de muchas obras restauradas alrededor de la misma y un montón de actividades para llevar por todo lo alto dicho suceso. Aún así, aunque la hayas visitado o seas habanero de pura cepa, hay cosas que seguro no conoces de esta ciudad, por lo que te invito a que te conmoves y disfrutes de 8 cosas que tienes que saber de La Habana antes de que cumpla 500 años. La ciudad de La Habana es conocida como la ciudad de las columnas. Fue Alejo Carpentier, el padre del realismo mágico, quien a través del ensayo literario que lleva por nombre La ciudad de las columnas, bautizó sin querer a La Habana de esta manera. Escrito en 1964 Carpentier, premio Miguel de Cervantes en 1977, le dedicó a la ciudad este ensayo con una manifestación del amor y respeto que sentía por la colorida y gentil ciudad, cuna del arte en múltiples facetas y una de ellas, obviamente, la literatura. Ciudad que también le acogió con los brazos abiertos como todo el mundo que la visita, la recorre y la disfruta. Aunque no lo creas, Ernest Hemingway vivió 20 años en La Habana. Sin duda, la literatura marcó a La Habana y viceversa. El ganador del Nobel y literatura vivió durante dos décadas a las afueras de La Habana, en una casita del campo de estilo colonial cercana al mar, donde pasaba horas pescando en su bote. Se llamaba Finca La Vigia y ahí es donde Hemingway escribió la obra que la haría ganador del premio Pulitzer, El Viejo y el Mar. Una bonita historia sobre un viejo pescador cubano. Al día de hoy, la Finca La Vigia se puede visitar, pues está acondicionada como una casa museo. El Capitolio de La Habana está inspirado en varios monumentos. Si te fijas, el Capitolio de La Habana tiene una clara similitud con el Capitolio de los Estados Unidos, así como con el Panteón de París y la Basílica de San Pedro del Vaticano. Inaugurado el día de la independencia, el Capitolio tuvo un coste de 17 millones de pesos, equivalente a también 17 millones de dólares de su época. En ese mismo año, en 1929, sobrevino la crisis del crack del 29. Quizás el presidente cubano, Gerardo Machado, que fue quien lo encargó, no era consciente del receso económico que se estaba viviendo y su construcción, desde luego no ayudó. Si paseas por las calles de la capital cubana, te encontrarás con estatuas de diferentes materiales dedicadas a personajes que te resultarán conocidos. Concretamente, puedes hacerte una fotografía mientras te sientas a conversar con John Lennon, en el parque que lleva el mismo nombre del Beatles. Su estatua fue hecha en bronce, fue justificada por Fidel Castro, puesto que, para él, Lennon había sido un revolucionario. La Habana optó por dar cabida a los Juegos Olímpicos de 2012. Siendo candidato oficial de los Juegos Olímpicos de 2012, La Habana argumentó su postulación basándose en el apoyo de la educación física que se hacía en los colegios e institutos, así como la atención focalizada en el deportista y la lucha constante contra el dopaje que formaba parte de sus políticas deportivas. El que era por aquel entonces presidente del Comité Olímpico Cubano, José Ramón Fernández, defendió la candidatura de la ciudad estoicamente, apoyándose en los méritos deportivos del país. El taxi cubano se llama Coco Taxi. Este divertido estrambótico medio de transporte con forma ovoide y color chirriante surgió en los años 90 en La Habana. Inicialmente solo podía ser utilizado para fines turísticos, pero tuvo tanto éxito y resultó tan cómodo este original triciclo con carcasa atrayente para el turista que ahora se utiliza como tal si convencional en el uso del día a día. El nombre completo de la ciudad de La Habana es San Cristóbal de La Habana. Esta es la ciudad más grande de toda Cuba en términos de población, a pesar de que no es el caso de su extensión territorial. La Habana tiene una población de 2.400.000 en la ciudad y unos 3.120.000 en la área metropolitana. El Callejón del Temple es la calle más pequeña de toda La Habana, digno del libro de los récords. Mide solo 20 metros de largo y 3 de ancho. Se encuentra en el centro de la ciudad justo detrás del temple, monumento que simboliza donde fue fundada la ciudad. Bueno Ulcers, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido de utilidad este video. Como les mencioné anteriormente, estamos a pocas horas de festejar el 500 aniversario de nuestra ciudad de La Habana. Si este tipo de video te gustó, te invito a que pongas en la parte de los comentarios qué tipo de tema te gustaría que compartiéramos en el canal. Como siempre, para apoyar nuestro trabajo, regálanos un like y comparte este video con un amigo. Si eres nuevo por acá, ¿qué estás esperando? Suscríbete que es obviamente gratis, nos ayudaría mucho con esto. Y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subimos nuevos videos. Como siempre, allá abajo en la cajita de descripción te dejo los links directos a todas nuestras redes sociales para que nos sigas por allá. Recuerda siempre que la oíes eso, una dosis. Yo soy Yonex y esto es Yose. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Aprende tu Gracias.